¿Ustedes saben qué es lo que más les gusta hacer a los canadienses en verano? Pues las respuestas se las tengo el próximo sábado 21 de agosto en un nuevo CI Responde, donde además estaremos contestando todas las preguntas que ustedes tengan sobre temas de inmigración a Canadá de la mano de nuestro consultor reglamentado Jesús Hernández. Así que ya saben, 11 de la mañana, hora del este, y además estaremos hablando de la celebración de los 25 años de CI Canadá y todos los premios que tenemos para ustedes. Así que bienvenidos, los esperamos.